Bueno, pues así suena esto que se llama química y física, que me recordó estas materias que tanto me hicieron sufrir en la preparatoria y en la universidad, pero por fortuna no se trata de absolutamente nada similar a lo que estoy comentando, es el nuevo sencillo de DLD que está de regreso con temas inéditos en el estudio y su estudio me imagino además, bienvenidos, está aquí Francisco, Eric, Edgar, como siempre un placer. Gracias por estar aquí y felicidades por este nuevo sencillo. ¿Este ya está grabado en su estudio? Ya, todo el disco nos lo aventamos ya en el estudio propio, evidentemente produce Armando Ávila, que tiene la mano santa siempre que nosotros nos llevamos muy bien, aparte como productor. Lleva trabajando con él un ratote, pero la grabación ya no es su estudio, bien padre poder hacerlo todo en casa, casi en pijama, en chanclas. En chanclas, hablan de la comodidad, que es poder grabar su propia música en su propio espacio, tomando sus propias decisiones, digo, la mano del productor también, pero cuenta mucho también la forma en cómo suena, hasta en cómo están conectados los cables. ¿Sabes qué? Sí, más que nada reconocemos bien el sonido y trabajar y jugar, hacer cábala con el sonido, podemos empezar a las 12 del día y terminar a las 12 del día, podemos hacer lo que queramos, y en realidad eso nos potencializó muchísimo, ser introspectivos con el sonido. Con el sonido y con las letras también tengo contenido, es un disco muy introspectivo, muy centrado en el yo. Exactamente, está basado en el yo. O en el tú. En el yo, en el mí, no el tú. En el yo, pero en el yo que podría ser, que quisiera ser, que no sé. Sí, no el egoísta. Y el entenderte, sí, 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 el decir, bueno, así soy, tengo estos temas, pero los puedo resolver. Sí. La aceptación más que el entendimiento, ¿no? Exacto, es que yo creo que es como alejarte un poquito de la información que viene de afuera hacia adentro, y escucharla que traes adentro, y externarla tú. Que ahorita con el uso de la tecnología en las redes sociales, pues cada vez estamos más alejados de ese tema, ¿no? Es curioso. Sabemos de todo, de todo, menos de respirar nosotros, menos de dormir bien, menos de a veces querernos y escucharnos. Estamos conectados con cientos de personas, decenas de personas, algunos miles, millones que no conocen, no tienen ni la menor idea de si existen o no, muchos hasta son robots, pero completamente alejados con la gente que tenemos aquí a escaso brazo, ¿no? Así es. Escaso metro. Exacto, y el hecho de la química para obtener felicidad y todo este tema es porque sí, hay mucha información, pero no sabemos de cómo tener estos fluidos a nivel, ¿no? Y no es nada de fe, no es nada de religioso. No, no, no. Es un tema realmente corporal. Si piensas bien, si respiras bien, pues tu manifestación es corporal, ¿no? Así es. Y estás en bienestar. Nosotros siempre tenemos aquí una sección que se llama una sección de bienestar y salud y siempre Ana Paula Domínguez, quien es la encargada de la sección y quien es directora del Instituto Mexicano de Yoga, siempre hace mucho énfasis, mucha, sí, mucho énfasis en el respirar, ¿no? Que parece algo obvio o parece algo tonto. Es algo que hacemos en el inconsciente, ya lo damos por hecho. Pero qué mal respiramos y qué bien se siente cuando respiramos bien. Y sabes que, por ejemplo, vaya, esas personas te pueden decir, solo tienes tantas respiraciones en tu vida, porque es un ciclo celular, ¿las vas a hacer bien o las vas a hacer mal? Hay que aprovechar cada respiración. Puedes soñar ñoño, pero es la verdad. No, de hecho, es un hecho. Cuando te paras y, no sé, simplemente te paras y haces tantito ejercicio, te paras y le das un beso a tu pareja, o sea, todas esas cosas que... Que se dan por obvio, se dan por hecho. Que te generan la dopamina, las endorfinas, la adrenalina. Sales de buenas. Todos estos químicos que realmente necesita tu cerebro para estar chido. Como la música, ¿no? La música, al fin y al cabo, es algo. La música es un gran vehículo, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues, esto que estamos también, estos momentos que estamos pasando, pues, eso es como el agradecimiento de regresar al consciente. A no perderte esa capacidad de asombro, ¿no? Después de 20 años. Después de 20 años. Y cuatro de no grabar, que, bueno, cinco años de no sacar material nuevo. Los más cañones que yo los conozco desde el principio. Sí, sí, 20 años. Oye, con tu hermano hemos tenido muy buenas aventuras. Y te ves de la chica. No, vayos, no. Con tu hermano hemos tenido buenas aventuras. Yo lo sé, yo lo sé. Estamos ahí a la casa de Jack. Yo lo sé, es guerrero, sí. Es guerrero, sí. No, bueno, ¿qué te digo? En casa me dicen, por favor, salúdame mucho a Javier. Ah, qué buena nota. Qué buena nota. Oye, no, te digo que aparte son cuatro años en los que nos fueron también a nosotros muy rápido. No fue lo mismo. Porque al final estábamos girando, estábamos preparando este disco. Sigue con la gira, con Futura, ¿no? Seguimos. De hecho, vamos a cerrar. Ya van a cerrar en el Plaza Condesa. Exactamente. El 14 de diciembre, miren, fíjate, exactamente. El 14 de diciembre cerramos la gira de Futura en el Plaza Condesa. Vamos a hacer un concierto, pues, para cerrar este ciclo, ¿no? Que tan afortunado fue para nosotros. Fueron casi cinco años girando con este disco. Sí, sí, de favor. Y ahí, en esa, en la gira, empezó a surgir este disco. Todavía no tiene título, ¿verdad? Sí. Estamos en eso todavía, pero bueno, va a salir una canción al mes de momento. Entonces, ahorita salió Química y Física, que es el primer sencillo. Que está bueno el título hasta para el disco. Muchas veces. Sí, sí, también nos gusta, inclusive. Ese era un título tentativo. Tentativo. Está bueno. Porque miércoles, pues, sí está. Sí, miércoles, no. Miércoles es el segundo tema. Un disco de miércoles. Sí, sí, miércoles. Es el segundo sencillo. El segundo tema que sale, sí. No es el segundo sencillo como tal, pero es el segundo tema que sale del disco. Y así sucesivamente hasta que tengamos el disco completo, que esperemos que para febrero, marzo, ya estaremos anunciando la presentación del disco. ¿No decían qué canciones van a terminar incluyendo? ¿Ya tienes seleccionadas las canciones? Tenemos casi todas las canciones, tenemos ya casi todas las canciones, hasta el orden, todo el rollo, ya está todo planeado. Estamos terminando todavía algunas que tenemos fe, que queden mejor que otras que ya tenemos todavía y las incluimos y si no las sacamos después. ¿Sabes qué es la ventaja de este rollo de poder ahora estar sacando música ya sin el requerimiento de un disco o algo? Nos tiene muy emocionados. Entonces, nuestra tirada es esa. O sea, a partir de ahora seguir haciendo mucha música. Yo creo que es lo más cercano a emular esa experiencia anterior a que cuando comprabas un disco, lo desenvolvías y tenías ese disco hasta que podías comprarle otro o hasta que tocaba. O antes, ustedes como músicos, lo único que tenían para probar si un tema funcionaba o no ahora son los conciertos. Sí, porque salía el disco y el disco cantaba los temas, entonces veían cuál prendía, cuál no. Ahora sacan el tema y pueden ver si funciona y si al final lo ponen en el disco. Claro, así es. Eso es una gran ventaja. Vamos a la pausa comercial. Bueno, voy a la pausa comercial. Regreso para despedirlos como se merece. Claro que sí. Está DLD aquí en el estudio festejando 20 años de carrera y ya con nuevo material discográfico y esa es una muy buena noticia. Química y Física se llama este primer sencillo, el nuevo trabajo que espero sea un disco. No les prometemos nada. De DLD, ellos están aquí en el estudio, está Francisco Erick Edgar hablando de esta canción. Ahorita la pausa comercial, que es porque hace un ratito más en la pausa comercial, hablábamos de estos elementos que tiene esta canción que también reflejan mucho el momento que están pasando, qué tiene que ver con la edad y con estos 20 años de carrera y con este asunto de bueno, ya se pagó un derecho de piso, ya no hay mucho que demostrar. Lo están haciendo por el gozo de hacer su música y de poder llegar a sus seguidores. Sí, yo creo que todo el bagaje que traíamos encima yo creo que estaba destinado a que llegáramos y lo hiciéramos así en nuestro estudio de ensayo, que ahora ya es el estudio de grabación. Bueno, esa oportunidad tuvieron de meter ahí un... Sí, sí, sí. Ah, los coros. Un par de... Bueno, en ese momento yo no estaba, estaban como dando los últimos toques a los arreglos y P.J. se encuentran a dos buenas amigas, Ale y Aurelia, un saludo para ellos. Sí. Ah, ustedes cantan chido, yo sé que ustedes cantan muy bien, vénganse. Tengo una idea. Coincidentemente estoy grabando, ¿no? Y sabes qué, esas son las ventajas de lo que estábamos platicando, que no es ponchar tarjeta, ¿no? Así es. No tienes que llegar a un estudio y pedir permiso, ya sabes. Sí, sí, sí. Entonces todo es muy expedito y aparte es íntimo porque pues grabaste en P.J. P.J., ¿y tú no estabas expedito cuando les invitaste? Está bien, eso menos. Más o menos sí, ¿no? Más o menos sí, ¿no? Eso es bueno, ¿eh? Eso sí, con razón. O sea, sí, con razón. No, yo pásenle, a ver, a ver el micrófono, vale, vamos, canten. Oye, y es el coro de la canción. El resultado de eso es esa vibra, ¿no? Que se da en ese momento. Está pegajosísimo. Y eso sucede, Javier, con todos los temas. Cada tema tiene su personalidad, sí, pero está hecho en un nivel muy íntimo. Muy para ti, o sea, fue primero autosatisfacernos y la prueba y error de sonido, de la frecuencia correcta, entonces se hizo con tiempo y con cariño. Van a ir oyendo, el disco es un disco que va con muchísimas sensaciones, cada canción cambia totalmente, cada una tiene su personalidad muy, muy bien definida. Es un disco muy personal, ¿no? Totalmente, y referente a lo que comentabas, es bien curioso, Javier, cómo con los años, o sea, al revés, te vuelves, o sea, realmente haces lo que te gusta. O sea, los prejuicios los tienes más al principio, es curioso, te sientes que mucha gente lo ve al revés, como que lo vas perdiendo y no, al revés, lo vas ganando. O sea, los prejuicios los vas quitando a un lado, tengo que hacer esto porque si no va a aparecer. ¿Qué van a decir? Me vale, o sea, me vale gorro lo que vayan a decir, me vale gorro lo que, o sea, siento que esto a mí me gusta, me pone en este momento de mi vida, esto a mí me divierte y me pone y me gusta y me... Y me gusta tocarlo, que es al final lo que sucede en un recital, eso pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, sí pasa que hay artistas que no les gusta tocar su material. Bueno, bueno, bueno. Claro, sí, es cierto. Y eso los fanáticos al final lo agradecen mucho, ¿no? O sea, porque me imagino que nos está escuchando. Creo que es lo que prevalece al final de algo, de esta comunicación que hay entre el músico y el escucha, ¿no? Así es. Han de estar muy emocionados de saber que este es un disco tan personal. La honestidad. La honestidad es lo que prevalece, es real. O sea, creo que eso es la... Bueno, eso es como nuestra premisa. Pues muero de ganas por escuchar más temas. Por eso no hacemos tantas canciones, pero bueno, cuando están aquí... Y estás invitadísimo el 14, porque bueno, vamos a estar... Ahí en el condeche. Vamos a hacer el cierre de... Vamos a hacer el cierre de gira de futura, así que guarda la fecha, por favor. Vamos, vamos, ahí empezamos las posadas. Claro. Ahí empezamos a posarlas. El cierre de décadas. Porque se pone bien, ¿eh? Ahí hay pretextos, no faltan, siempre sobran. Exacto. Exacto. Felicidades. Se va a poner bien, ¿eh? De hecho, ya salieron los... Los eventos salieron desde ayer a la venta, entonces échenle ganas, porque creo... Ya están a la venta los boletos. Y es una sola fecha. Y quedan bien poquitos. Entonces nos informaron que ya no hay tantos. Órale. Pues ya está. Es bueno, pero bueno, invitados. Ya está. Paco Erick, Edgar. Gracias, señor. Muchas gracias. Siempre. Un abrazo. Gracias, señor. Es increíble por dejarnos de estar aquí. Es un placer verlos. Ahí estamos pendientes del lanzamiento de estas canciones mes a mes, ¿vale? Seguro, encantado. Arroba DLD México. Ahí está, arroba DLD México. Es DLD, señores y señores. Arroba DLD México.